Saludos a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal gente Hoy tenemos batallita clasificatoria aquí en el canal una vez más Y nos encontramos al auténtico rey, hoy que es el día de reyes, pues quien va a venir si no Pues Setra el imperecedero, el rey de los reyes de Kemri Nos acompaña hoy, nos lidera hoy en esta batalla con su cabalgata particular de reyes El rey Setra pues lo encontramos con su carro de los dioses Como una montura, no podría ser de otra manera en el día de reyes gente Tenía que ser una batallita con Setra en su carrito máximo Bueno aquí tenéis las estadísticas en cuanto a habilidades, la ira de Petra Encantamiento de la tormenta de cráneos Encantamiento de la protección de Neru que vamos, es bastante habitual Los muertos inquietos y la maldición Sobre todo pues el encantamiento de la tormenta de cráneos A veces pues si hay un ejército numeroso de pieles verdes pues te limpia la morralla un poquito Así que no lo veo del todo mal Normalmente lo que vas a spamear durante toda la batalla es la protección de Neru Así que bueno es lo que hay Acompañando al príncipe de Setra no es un rey, no es el rey Melchor, no es el rey Baltasar Es el príncipe funerario en su particular carro Que no es de camellos ni nada, es de corceles esqueléticos Con la maldición y la protección del guardián Aquí están haciendo parejita más Como tiene que ser, ¿no? El rey Setra lleva cuatro jamelgos de esqueletos Y este lleva dos, carro más pequeño, carro menos llameante, menos cromado Y reluciente Y bueno pues aquí como siempre tenemos a la origa, ¿no? Un poco también Que le da latigazos a los corceles esqueléticos Que están muertos ya Que te da igual darle latigazos a los corceles Que no van a hacer nada más de lo que no les diga el bono de Setra No van a ir más rápido porque le dejo el látigo, amigo, esqueleto ¿Qué le vamos a hacer? Se le ha quedado marcado de su vida, ¿no? El tema ese Tenemos carros de guerra también, un par de unidades Pues bueno, para completar la cabalgaza Si no hubiera más carros Y tenemos guerreros esqueletos Lanceros esqueletos como siempre Haciendo de core del ejército un poquito El eje central, pues mucha morralla Sobre todo para hacer que el reino de las almas Pues se active lo antes posible Dos goles escorpión también Van a ser el resto de nuestras entidades singulares Y vamos a tener también cuatro negras de caballería de proyectil Que a veces para intercambiar daños con La caballería de proyectil de los pieles verdes Que suele ser a veces bastante molesta Pues vamos a intentar también tener Algo de proyectil de este tipo Que además en esta batalla particularmente No por la razón que yo preveía Van a ser muy importantes Nos enfrentamos en el ejército piel verde Con el ídolo errático Guerreros orcos Gigante Merodeados odiosos Guerreros también por aquí Más arqueros orcos Flechas oxidadas Que hay que tener mucho cuidado con ellas Y tenemos al bono de azah Como siempre el metalor De los orcos Que está por aquí Pues haciendo sus cosas Aunque bueno Está un poco también repartido entre Grom y él El asunto del metalor Pero Un clásico ¿no? Con el sorbet de espíritu también Pues muy pesado Va tirando las magias Te va castigando con las cargas cíclicas Desde el cielo Y bueno pues vas defendiéndote de él como puedes Jinetes de araña goblin Por aquí y por allá Para intentar flanquearnos Muchas veces también este enfrentamiento Desde el punto de vista de los hombres Los hombres si iba a decir De los reyes funerarios Se encara pues a veces con unidades de catapultas Lanzacráneos Con artillería A veces incluso Para los más atrevidos Quizá un arca de las almas Pero no es mi caso Entonces quizá este ejército Un ruse de pieles verdes Con algo de proyectil Para eliminar unidades problemáticas Y estas entidades singulares Para atravesar las formaciones De los reyes funerarios sin problemas Incluso en el caso de que yo me metiera Las tochadas ¿no? De que tienen aquí los reyes En plan hierotitán Necrostinge etcétera etcétera Pues aquí hay monstruos de sobra Por parte de los pieles verdes Para conterarme Pero mi ejército es un ejército también Bastante ruseador Pero tengo la ventaja De la que haya proyectil Eso sí Y aquí tenemos Los drifteos sensuales De Setra Familia Lo más importante En su carro Junto con El príncipe De turno Que le ha tocado Llevar aquí A la autoescuela En el día de hoy Se empiezan a colar aquí las arañas El gigante empieza a llegar Y mis golems y escorpión También van a ir a lo suyo Mientras el ídolo errático También va a meterse en el combate En esta situación de batalla Se encuentran una circunstancia aquí Yo ahora también os digo una cosa Nada más Veo un poco el ejército Y veo que hay la caballería Rápida que hay por aquí En esta batalla Para mí tiene mucha importancia Los jinetes esqueletos Que De general Pues Son importantes Porque en calidad Precio no están nada mal Pero en esta batalla Al haber un gigante Automáticamente Tengo mucha necesidad De que estos proyectiles Hagan mucho daño al gigante Porque el gigante Tiene poca coraza Y meterme con Algunas de mis entidades singulares Contra el gigante Tiene cierto peligro Porque Mete mucho Pega muy fuerte Muy duro el gigante Tiene muy buena moral Entonces que te metas 600 puntos de golpe Por Por golpe El gigante Cada vez que te pega a Setra Pues es bastante desagradable Y además nos están castigando Ya con el sol del espíritu Y entonces pues Mi idea es que tengo Una enorme necesidad De que La caballería de proyectiles Sea impactante También porque el ídolo errático En una situación de batalla apretada Si le bajo Los puntos de golpe Pierde armadura Entonces Hay veces que ahí Los proyectiles pueden ser Bastante relevantes Entonces La batalla va a girar un poco En torno a eso Yo voy a intentar Destrozar a la formación piel verde Con mis cargas de carros Mientras Ocasionalmente Hazaje el carnicero Cae sobre mí Y me tira Solvedad de espíritu Y voy a intentar Arrasar todo el ejército Para que las entidades singulares Tan caras Que hay en el ejército Piel verde Pues pierdan La mayor eficacia posible Aquí el gol de escorpión Como veis Haciendo sus clásicos Básicos Animación Joder Es que es jodido Meterse ahí En las animaciones del gol de escorpión El tío va muy rápido Cuando pilla el El animación esta De meterse bajo tierra Va rapidísimo El cabrón Se me tira Azag Me empieza a disparar Todo el mundo Setra Aquí ahora Se tiene que tirar El encantamiento protector Para tanquear un poquito de daños Aunque nos están tirando Un sorbo de espíritu Estamos jodidos Viene el gigante Nos tenemos que ir Y Mientras tanto Por este otro lado Como veis Estoy cumpliendo un poco Con el plan establecido Voy a intentar ignorar Y aquí De hecho El rival Lo que tiene que hacer Una vez tienes el Mi composición de ejército Y tienes el ídolo errático Y el gigante El ídolo errático Se tiene que juntar Lo máximo Tienes que forzar Lo máximo Que el gigante El ídolo errático Y Azag Pudan colaborar Y estar lo más juntos posibles Es importante Porque el ídolo errático Es muy lento El gigante También es relativamente lento Entonces Tienen que estar Lo más juntos Desde el principio Para poder aprovechar El uno al otro Para que La amenaza sea doble Porque por separado Van a ser mucho más débiles Estas dos entidades Y esto lo que pasa Es que al poder Dividir tanto Estas entidades Yo tengo un acceso A la retaguardia Muy importante La cabellera proyectil Ha sido muy agresiva Ha intentado neutralizarme Mi O sea Mi cabellera proyectil Está siendo Intentando ser neutralizada Por la cabellera rápida De los piles verdes Y al ser tan agresivos En esta zona Su espalda O su retaguardia Está siendo Castigada Por mis cabalgatas De Carros Cadávericos Y aquí Sin más remedio Por ejemplo Azag Se tiene que meter En un combate Que tampoco le renta mucho Seguimos metiendo presión Como veis Tengo mucha más velocidad El príncipe y Setra Van de la mano Prácticamente a todos lados El ídolo errático Se queda haciendo algo Que no debe hacer nunca Aunque Por mucho lo que esté el tío Y hace esas animaciones También Bastante divertidas Pelear contra unos lanceros Es un premio Muy pobre Para una unidad Que vale Tantísimos puntos Entonces este tío Tiene que estar siempre En una zona de influencia De la batalla Máximo Setra Ve que aquí está Este tío Aparcado Y dice Pues ahora te vas a enterar A ver yo por ti Y vamos a intentar castigarle Nos tira un sobre espíritu Azag es muy rápido Intenta salir por ahí Por arriba Y el gigante También intenta Tapar Los agujeros En el barco Pues prácticamente A cubos Está peleando Como raya Pero La desprotección Que tienen ahora mismo Las unidades de proyectil Rivales Son máximas Aquí al final Tiene en cuenta poco La batalla Y la disposición de tropas Las dos cosas más importantes Para el ejército de piel verde Hubieran sido Mantener las entidades singulares Juntas Y que la caballería proyectil Hubiera servido O sea la caballería proyectil No la caballería rápida Que estoy siempre con el lío La caballería rápida Siempre para proteger En este caso El proyectil Porque el proyectil Para los pieles verdes En esta batalla Era muy importante Y defenderse de los carros Será fundamental Y lo único que puede Defenderte de los carros Es una combinación de azag Con la caballería rápida Aquí hacemos un buen 3 contra 1 Setra, príncipe El golem escorpión Todos ellos A por el gigante Que está bastante castigado Le tiramos aquí Suelta la porra Ahí está Y como veis Estamos consiguiendo Ejecutar a la perfección El orden Bueno El orden que habíamos Establecido un poco Mentalmente Al principio de la batalla Viendo un poco Los elementos Que componían el ejército Aquí la desesperada Un poco Pues se tira Azag el carnicero Contra Setra Pero Setra puede tanquear Más o menos daños En este punto de la batalla Todavía no está Suficientemente Castigado Y de hecho Azag no está En muy buenos condiciones Con lo cual Esta bajada Es un poco kamikaze No un poco A la desesperada Lo que decimos Por parte de Azag Intenta ahora Reagruparse con el Ídolo errático Pero como veis El drifteo Poderoso De hecho aquí Pasa de largo Completamente El ídolo errático Setra De hecho Está castigando Mucho Esta bajada De Azag Porque es mucho Más lento En el suelo Que en el cielo La serpiente La es mucho más lenta Cuando está posada En tierra Aquí se tira Al buscador de adversarios Pero Setra A pesar incluso Del sorber El espíritu Va a mermar suficiente A este Azag el carnicero Que pues ya Se termina Conciendo la batalla Un poco por parte del rival Todo el ejército Piel verde en huida A excepción Del ídolo errático Que estaba aquí Ahora con el doble Gol en escorpión Con el príncipe Y Setra Que prácticamente Ya había ganado El combate con Azag Así que La batalla queda De nuestro lado Bueno pues una batalla Así para el día De reyes Fresquita Intentando jugar Pues un ejército De carros De los reyes funerarios Al final mi ejército Tampoco es que sea Un ejército muy equilibrado Hay que decir Las cosas como son Cosas que por ejemplo Me podrían haber penalizado Mucho en esta batalla Probablemente una araña Era Acnarok Sobre todo Si es la de renombre La araña de renombre Quizá en esta batalla Si que hubiera sido Un counter bastante Complicado a veces Para Setra Lo que pasa que al final Si se hubiera utilizado De la misma manera Que estas entidades singulares Hubiera tenido un destino Similar La Arachnarok También teniendo en cuenta Que la reina araña Por ejemplo Es bastante cara Entonces Esto es lo que os decía Las entidades singulares Necesitaban estar En una zona de influencia Mucho más compacta El ejército Tenía que haberse dispuesto De una manera Mucho más compacta Por parte de los pieles verdes Y sobre todo Focalizando la atención En protegerlos La línea de proyectiles Que era Lo más importante Para que la batalla O para que esta Estrategia hubiera funcionado De una manera Mediamente sólida Pero claro Mi composición Con un Setra Que rompe líneas Con el carro Junto con el príncipe Que también Te ofrece Una protección extra De resistencia física Con También un tanqueo Adicional Si está por ahí Por la zona Pues está bastante bien Y los carros De hecho en esta batalla Se pusieron las botas Que es lo que nos gusta ver Es lo bonito De los carros En Kemery Verlos funcionar De vez en cuando Está bastante guay Lo que os decía De la caballería de proyectiles Que en esta batalla Tenían mucho potencial De hacer daño Porque todas las tropas Prácticamente eran vulnerables A su proyectil Entonces Eso también es lo que hay El ejército rival Entre que la confección Es complicada De hacer funcionar Yo he jugado Con el ídolo errático Y he traído alguna batalla Aquí en el canal Y es complicado De cojones Hacer que el ídolo errático Tenga una sinergia En la que puedas Hacer que tenga Un peso específico En la batalla A la altura De los puntos que cuesta Y La ejecución Aparte del De la confección Que no es la más meta Que puede haber De los pieles verdes Ni mucho menos Pues tampoco ha sido La más óptima ¿No? Y mi ejército no era meta Pero más o menos Viendo un poco Las cosas Pues sí que Sí que se funcionó O sí que se hizo Las cosas De una manera En la que podíamos Ganar la batalla Con bastante solvencia ¿No? Setra sufre Pero al final Todo el mundo se tira por Setra Tienes que contar Siempre que llevas a Setra en carro Tienes que contar Con que todo el mundo Te lo va a intentar Snipear Con que La principal preocupación Y lo que va a hacer Todo el mundo La batalla Va a ser ir a por él Al tirarse al cuello Así que Vives con ello Intentas hacer El máximo daño Que puedes Intentas condicionar La batalla Lo mejor que puedes Y de ahí en adelante Pues ya Si te sale todo bien Ganas Y si no Pues pierdes Al final Setra en carro No es una gran combinación De hecho La mayor carencia Que yo tenía En mi ejército Era Precisamente Pues no tener Un bonus contra grandes Demasiado intimidante No tenía proyectil Pero no tenía A lo mejor Pues por ejemplo En vez del doble Gol en escorpión Una necrosfinge En esta batalla Pues se hubiera Puesto las botas Porque le puede Plantar cara de tú A tú al gigante De hecho Lo revienta Y al ídolo errático Pues tres cuartos De lo mismo Entonces Bueno Sin ser mi ejército Tampoco el más equilibrado Ni el más meta del mundo Pues sí que se pudo Aprovechar Y sobre todo Pues saber leer un poco La batalla Por mi lado Así que Nada gente Espero que os haya hecho Ilusión ver Tristear En una procesión Cabalgata Al bueno de Setra En el vídeo de hoy Sin más Pues bueno Desearos unos felices reyes Espero que tengáis Unos regalos A la altura De lo que esperáis Y nada Por mi parte Nada más en esta batalla Gente Un saludo para todos Nos vemos en el próximo Vídeo Adiós Adiós